Respondió despacito, me identifico con la paz y vengo a cantar bajo su bandera. Aureliano de Marca y Sinao, fulano de Tao, Nexar las camperas, mezclando fronteras, retrapan estampas, rigores dupampa y serenas, serenas maneras. Aureliano, brasileños, argentinos, castellanos, campesinos, gaúchos de nacimiento, Son tranzas de un mismo teto, sustentando un ideal, sin sentir amarga, gente, ni el peso de un buzado. Aureliano, al paisano de tu estampa, no se pede pasaporte, neses caminos, tu pampa. Aureliano, al paisano de tu estampa, no se pede pasaporte, neses caminos, tu pampa. Aureliano, se oye vive ese embretado, procurando un descampado, nesta gaúcha nación. Y aquel trazo de unión que nos prende lado a lado, como un lazo enrodiliado, a espera de ocasión. Aureliano, al paisano de tu estampa, no se pede pasaporte, neses caminos, tu pampa. Aureliano, al paisano, no se pede pasaporte, neses caminos, tu pampa. Aureliano, al paisano, no se pede pasaporte, neses caminos, tu pampa. Aureliano, al paisano, al paisano, no se pede pasaporte, neses caminos.